hola seguidores apostando las citofinas que tal bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo os voy a explicar una forma fácil de preparar un quemagrasa casero un quemagrasa que podéis prepararlo con productos que podéis comprar en cualquier supermercado de vuestra ciudad además es a un precio muy económico os lo explico ahora mismo empezamos es para tomar aproximadamente media hora antes de entrenar y si puede ser media hora antes de hacer el cardio mejor que mejor bien lo primero que vamos a necesitar va a ser té verde del té verde necesitaremos dos bolsitas y como sabéis os hemos explicado en otros vídeos el té verde tiene muchos antioxidantes que nos ayudan a quemar grasa por eso va a ser muy importante en esta infusión que vamos a preparar y lo siguiente que vamos a necesitar va a ser cola de caballo de la cola de caballo utilizaremos una sola bolsita y ahora mismo os explico sus beneficios la planta de cola de caballo te ayuda a limpiar el organismo tiene propiedades diuréticas y ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y también a eliminar líquidos y precisamente lo de eliminar líquidos del cuerpo es lo más importante para nosotros en este caso porque pues porque cuanto más líquido eliminemos del cuerpo más agua eliminemos más seco vamos a estar y de esa forma se marcarán más los músculos y conseguiremos una mayor definición al eliminar grasas y al eliminar líquidos así que chicos vamos allá vamos a coger los dos té verdes que os dije y una bolsita de cola de caballo vamos a ver aquí tenemos ya un té verde el segundo té verde y la cola de caballo esta infusión la podéis hacer por separado tomando primero el té verde y luego la cola de caballo o también la podéis hacer juntos como es en este caso yo no normalmente las tomo separadas pero para este ejemplo os las pongo juntas para que lo veáis más fácilmente bueno chicos aquí está ya la infusión preparada como podéis ver el color que ha cogido recordar dos bolsitas de té verde y una bolsita de cola de caballo tomar esta infusión entre 15 y 30 minutos antes de entrenar y notaréis que os ayuda a eliminar grasa y a eliminar los líquidos innecesarios de nuestro organismo suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo